Si giramos avanzaré Dejando atrás Terrenos vacíos Y a la febre Me acostumbraré Rayo de luz Me muestra el camino Suena un volcán Suena un volcán Y a lo lejos Despierta el amor Suena un volcán Y a lo lejos Ritual del corazón Y en la noche Los rituales Dejan gastros De neón La galaxia Dosifica Demonios Demonios Par Entender Y en la hojera Suena un volcán Y en la hojera Llega a lo lejos, despiértala, corazón Suena un volcán, suena un volcán Llega a lo lejos, brindando el corazón Suena un volcán, suena un volcán Llega a lo lejos, despiértala, corazón Suena un volcán, suena un volcán Llega a lo lejos, brindando el corazón Llega a lo lejos, despiértala, corazón Llega a lo lejos, despiértala, corazón